ok muy buenos días aquí quiero hablar de algo diferente sobre cómo tengo configurado mi sistema de grabación más que nada la pantalla verde que tengo atrás de mí entonces ahorita acaba de configurar para que tengo dos cámaras para que pueda ver eso la cámara que estoy usando aquí es un poquito más viejo es un c920 pero tiene un falso entonces a veces se desconecta entonces hasta que tengo cinta ya y está sobre mi bocina para evitar que se desconecta voy a prender el otro cámara eso es lo que normalmente uso es un c922 a veces raro si pongo la cámara hacia la otra cámara pero es mi configuración a ver si puedo darme un poco más de espacio tengo un foco aquí pueden verlo así tengo un foco tengo otro igual al otro lado ahí está mi micrófono es un yeti con un stand y el otro foco allá entonces así tengo configurado tengo dos monitores con mi teclado mi espacio de escritorio y la pantalla verde y está la pantalla verde atrás de mí y está colgado de un lado desde cortinero es es un cable que usamos para colgar ropa y el otro lado hacia el repiso y desde la lámpara del techo pues tengo otro cable es igual que tengo en él la pantalla verde conectado un hoyito para que puede sostener el peso entonces eso es la idea y el bueno es que puedo abrir y cerrar mi tela verde cuando estoy trabajando o no trabajando porque a veces tengo mi hijo trabajando en el mismo salón acá atrás de mí está otra computadora donde normalmente está el está mi hijo de 15 años trabajando bueno es que tengo ese cortina para que cuando de hecho cuando entro mi esposo o mi hija pues realmente nunca quieren estar en el en el en el vídeo en la grabación entonces se escapan ahí atrás de la cortina para ir y hacer lo que necesitan hacer y escapar tengo una ventana tengo una ventana aquí atrás de mí lo que tienen que cuidar es que no quieres luz atrás de la tela verde porque así entra luz y causa problemas con el sistema de de chroma key y en obvia estudio no quiero mostrarlo ahorita pero creo que lo mostré en otro vídeo obvia estudio tiene una manera de poner lo que es el parte de bandalla verde si das cuenta en mi monitor aquí al lado abajo el cámara de 6 920 pues está escondiendo el parte que es la cortina y en la otra cámara que es el normalmente uso para mis vídeos que está encima de mi monitor a la izquierda pues ahorita pues ahorita no tengo configurado chroma key si configura como aquí en ese momento si lo puedo agregar no lo van a ver la configuración pero lo puedo agregar y hacer los ajustes y más o menos ahí es donde desaparece mi cortina entonces ya lo quité el parte de cortina y ya desaparece y de hecho en obvia estudio puedo jugar puedo jugar a cambiar el tamaño de mi cámara en estudio estoy viendo al otro lado porque ahí está mi otra pantalla de obvia estudio espero que eso es útil la verdad comprar una cortina así tela es muy barato lo pueden encontrar en cualquier tienda que vende telas lo cuelgas de un cable de hecho mi esposa ella es más hábil con la máquina de coser hizo este ese como déjame quitar el filtro otra vez para que lo puedan ver el filtro voy a quitar el croma aquí a otra cámara lo que hizo mi esposa es lo que hizo aquí para que tiene un canal para correr el cable y de hecho fue dos pedazos de tela entonces ella conectó los dos pedazos aquí con con su maquina de coser porque pues yo yo estoy completamente inútil usar la máquina de coser y ella sí sabe entonces pues eso es usar un sistema de cortina verde la verdad puede ser verde puede ser azul puede ser cualquier color sólido porque el software detecta el color y elimina ese color si tengo un color rojo atrás de mí voy a tener ese problema que estoy como transparente en cualquier cosa rojo por eso cuando están grabando en zoom o otro software y usando sistema automatizado sin tela verde o tela otro color lo que haces detecta tu fondo y si estás con un fondo blanco un pared blanco va a ver a pues blanco es es fondo pero va a pintar tus dientes y tus ojos y todo lo demás como transparente esa es la ventaja de usar un color distinto que no tienes de ropa o tu color de pelo etc muy bien yo espero que eso es útil para ustedes otra vez comentarios abajo si tienes sugerencias de cosas que quieres ver muchas gracias por llegar al canal de teca de tips no veo razón de separar mis mis videos de diferentes temas en diferentes canales me confundo tener diferentes canales y espero que eso es útil si tienen comentarios que debo separarlo adelante ahorita en ese momento no quiero tener varios canales de diferentes canales pero si les sirve y hay mucha gente diciendo pues adelante voy a crear diferentes canales muchas gracias y tienen una excelente semana